Puedo borrar de mi memoria Los recuerdos de todos esos bellos momentos junto a ti Me llenaste de cariño, de ternura con tus besos Ahora que no estás conmigo todo es tan frío Comprendí con el tiempo que tu amor es mi vida Siento y siento que mis esperanzas las perdí Esta vida ya no es pura, nada llena de alegría Siento que me voy muriendo sin tu regreso Vuelve a mis brazos, vuelve que te espero Siento que la vida se me acaba si tu no estás Vuelve a llenarme de amor, vuelve que te quiero Siento que es el aire que respiro Antes si no estás junto a mí Con el tiempo que tu amor es mi vida Siento y siento que mis esperanzas las perdí Esta vida ya no es pura, nada llena de alegría Siento que me voy muriendo sin tu regreso Vuelve a mis brazos, vuelve que te espero Siento que la vida se me acaba si tu no estás Vuelve a llenarme de amor, vuelve que te quiero Siento que es el aire que respiro Hasta si no estás junto a mí